Ay, dime hasta cuándo, cuándo, cuándo Tengo que esperar Tengo que esperar Esperar Ya no puedo más Ay, dime hasta cuándo, cuándo, cuándo Tengo que esperar Tengo que esperar, baby Esperar Ya no puedo más, baby Ok, Valenciano Por la casa, from house Representando Representando la ciudad Dime hasta cuándo, lady, tú vas a tenerme así Se te nota en la mirada Se te nota en la mirada, baby Que tú también de mí, de mí Tú tienes ganas Ya no puedo más No puedo esperar Baby, yo te invito Vayamos a un lugar Donde nuestro cuerpo tenga ese contacto Sin esperar mucho tiempo Comencemos el acto Somos tú y yo